Más y más canes, haciendo bailar, aunque hay gente de mi país, que brita la fiesta, y a seguir el niño del castillo, así lo baila, lo siento mañana. Y cómo se boza, así, eso. Y a hacer plástico un castillo, vamos a celebrar, y a hacer plástico un castillo, vamos a celebrar, con todo el mundo está contento, vamos a disfrutar, Todo el mundo está contento, vamos a disfrutar Es el castillo bajo mi alma Con la gloria, chica y maresa, nos hacen asesinar Todo el mundo santa y pobre, y el que hace cuando estás Todo el mundo santa y pobre, y el que hace cuando estás Todo el mundo santa y pobre, y el que hace cuando estás Te va a pasar a todos lados, tan mal y caras imparenciales Estas invadores a todos lados, tan mal y caras imparenciales El castillo bajo mi alma Miren los gatos, jóvenes, los bros de este país ¡Viva la fiesta! Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día Quiero que te hagas, mi hija, mi hija, mi hija ¡Viva la fiesta, mi hija, mi hija, mi hija! ¡Viva la fiesta, mi hija! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo mismo! ¡Y que es un saludo de combates! ¡Aquí! 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 ¡Aquí siempre después! ¡Aquí siempre después! ¡Aquí siempre después! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí siempre después! ¡Aquí siempre después! ¡Aquí! ¡No sé qué en blanca! ¡Qué bien! Una sola vez Agrega en tus días Venga siempre en tus días Tocita ruta En tu casa En tu casa ¡Eso es! ¡Arriba esas palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Salta, salta, salta! ¡Eh, eh, eh! Tocita ruta Tocita ruta Tocita ruta Tocita ruta En tus casa bien Y busca de camino Para que pasarte ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eviva el salario! ¡Esa es la alegría! ¡Que viva los coños! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me quedos pro en tu vez! ¡Maestro! ¡Eh! ¡Eselenico! ¡ another vez! ¡K-K-K-K-K-K-K-K! Seguimos, la frena, seguimos, una más, una más, cinco más.